¿Tenéis problema con vuestros geranios? Os damos una solución, un protección total de la marca Fertibono y aquí os dejaremos el enlace para que todo el que le quiera comprar y os vamos a hablar un poquito de él porque es un protección total y trae aceite de nen, abono, jabón potásico y un fungicida natural, o sea, van a estar nuestros geranios protegidos de todas las enfermedades, de hongos, de insectos, o sea, de araña roja, va a estar súper protegido y aparte de valer para el geranio, vale para todo tipo de plantas, lo que pasa que vamos a hablar de los geranios porque es lo que más me comentáis y lo que más problema tenéis con la mariposa del geranio y entonces os vamos a presentar el producto y y vamos a hablar un poquito de él y mirad el producto trae aceite de nen, abono, que el abono le va a venir fenomenal porque ya sabéis que una planta bien comida y bien alimentada es mucho más resistente a las enfermedades, trae el jabón potásico que ya le hemos recomendado algunas veces que valía para las mariposas del geranio y un fungicida natural que le va a proteger de hongos, de oidius, de todo tipo de hongos. Entonces, que os digo siempre con los insecticidas naturales que hay que tener constancia y perseverancia, o sea, la constancia es fumigar una vez a la semana bien nuestras plantas por todos lados para protegerlas. Al ser naturales tenemos que tener más constancia de hacerlo una vez por semana y van a lucir nuestras plantas vigorosas y fuertes y sanas y ya sabéis, aquí os dejo el enlace, este os podéis meter en la página de Fertibono y comprarle directamente en el enlace que pongo, lo ponéis, entráis en su página y lo podéis comprar. Así que plantas sanas gracias a la marca Fertibono. Un saludo amigos y ¡Arriba la agricultura!